Y bueno, pues se va a replantear muchas cosas y va a replanificar y reorganizarse y ve que hace. No es un hasta nunca, simplemente que, bueno, él ofrecía, ¿no? Arrojaba, ¿no? De igual cuando vengan las nuevas ideas de Kik, a lo mejor se replantea volver, ¿no? De que le sea una acción válida siempre y cuando le... Así que durante un tiempo, pues, tendremos ausencia de tatismo puro. Un poco el resumen, ¿eh? Sí, como bien te han dicho antes por ahí, él ha hecho un directo de 20 minutillos antes donde la gente podía preguntar y, bueno, ha contestado la pregunta que le han hecho. Vale, yo por aquí lo tengo controlado ya, con loot. Falta esa nochila que la voy a coger. Falta de tú. Me voy a pillar la K, pero tú no es K. ¿La has pillado tú la mochila? Sí, ¿no? Sí, una del 1, ¿no? Ah, sí, sí. Ah, acabó un tío por aquí. Si te digo la verdad ya el Lui no lo sé, tío. No sé cuál es el... No he hablado tan profundamente con él al respecto. ¿Algo sabía? Muerto allí uno. Pero no sabía decirte... Queda un equipo aquí enfrente. ¿Cuál es el nuevo planteamiento? ¿Me van a dejar? Sí, por ahí, por esa zona. ¿Tú por aquí? ¿Tú por aquí? ¿Seguro que queda alguien vivo? Sí, 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 sí. Cien por cien. Por aquí... Ahora sí. O más de uno, incluso. Se la baiteo. Punto subir, pero igual muero. Punto subir. Ese va más cargado que mi culo. ¿Dónde está? Al fondo, por fuera. Villares por fuera. Ten cuidado, que vas a cargar. Cárgate, ¿eh? ¿Dime? ¿Naranja? Sí, justo en naranja. Ah, perro judío. No tengo kit. Yo tengo... Cero. Más o menos tiré. No hay manera, no va a salir, ¿eh? Igual sí que está cargadito, porque me ha metido una. Mírame. Se ha ido por el fondo el tío. ¿Qué pasa mía? Sale por el garaje. Por ahí. ¿Vuelve a entrar? Está por dentro. Vamos triculando un poquito, poco. Tanque, tanque. No estoy puseando ni nada. Estoy intentando pillarle algo. Debajo mía. Va por el pasillo, sube. ¿Dónde estás tú, eh? No, está a la izquierda, creo. ¿Quedan cerrar la puerta? ¿Puede ser? Sí. No, 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 no. Voy a pedir una M4 que hay aquí. Que guay, se podría entrar aquí, ti. No lo oigo. ¿What? Desde aquí dentro Me acuerdo Todas las habitaciones ¿Lo has visto? Sí Se mete a la ciudad izquierda Igual aquí, en el pasillo este que se da escalera Sí Hola Lizzy Sí, sí Ha subido, ha subido, te vas ¿Lo tienes ahí ya? Sí Ahí está ¿Me tiro? Baja, baja el tío Llevamos, cha, llevamos, cha Vámonos, vámonos Madre mía, va cheto Buena ahí ¿Déjame salir? Remata, remata, remata ese cerdo No está, tío Madre mía, no lo puedo matar a puño Era cheto, tío Era cheto, ¿eh? Sí, sí, sí Los chetos no contaban con mi astucia Dos veces me ha dado, dos veces mocha Sacaron a uno, era el El compo igual, ¿no? Era ese Es que el chaleco ni me lo ha tocado Dos veces que me ha dado Dos veces no me ha tomado ni el chaleco Claro, claro Debes a casa, en fin Sí, este era de la Debes a casa que te dije En fin, tío Dios, recuérdame que después paremos Para reportarlo Porque Mato las cuentas, se aman igual, ¿eh? Si es que yo no lo entiendo Y conté una que disimule Con nombre normal En este mapa sí hay revivir Sí Por revivir de chapa, ¿no? Muy asqueroso rematar, Jesús ¿Qué dice? ¿Qué dice, Tato? ¿Qué? Eh, ¿no vas a activar la cámara? Sí Sí, sí Eh, eh Te voy a poner a luz Que hoy ha venido el limpiador Y cuando viene el limpiador Me pone el setup boca abajo Doña, ¿dónde está, tío? Aquí por ocho Que no encontraba el aro de luz Ah, me falta cosa para la boca de las armas Y la por ocho la pillo Por ocho, vale Y por cuatro también Vamos a la por ocho ¿Dónde está la por ocho? En la marca naranja No utilizas el brawl, el sensor Eh, todavía no El sensor es que es muy Eh, en el hangar ese hay disparito Vamos del carro Sí, tenemos coche, ¿no? Sí Cuidado Oye, se paró un coche por aquí ¿No lo viste antes cuando yo estaba en el tejado? No A ver si yo no me voy a caer un drogador por aquí al lado Y no me monté nada Mira un coche Se bajó un tío Se fue como a la derecha Y lo maté Ah, sí Sí, sí, sí Aquí está el coche, ¿ves? Está mirando por si hubiera un drome Y yo no veo nada Al fondo, ¿no? Parece Sí, en la gasolinera, ¿no? Sí O incluso antes El campón está abierto Gasolinera, tío Aquí Oh, toma El disparante es de la izquierda Aquí, 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 aquí Está ahí arriba Cuidado, gas Sí, sí, me cubro ¿Aquí cerca? Sí, te lo he marcado Vale, muerto de gasolinera Ese es tuyo, ¿eh? No falles, ¿eh? ¿Vale? Está el compo aquí Voy Buena Muerto Chicas Me disparó un car desde aquí, tío Sí, del hangar ¿Lo veo? ¿Lo veo? No En gasolinera todavía queda uno, ¿no? En gasolinera está muerto ya Vale ¿Y el carcito que me disparó, tío? Igual A mí me dio la sensación que era por aquí, tío Pues a mí me dio que de verdad desciende por aquí Vale De por aquí, del hangar incluso, no sé Nada, 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 no asoma, tío No hay ni un ápice de señales de vida Nada, vamos a lotear los de atrás, tío Vale Leo, todavía no lo utilizo porque no sé qué coger todavía Depende de cómo vaya la partida Un poquito más adelante porque como lo abran al principio ya no puedes cambiar ¿Sabes? Y ya me ha pasado en dos partidas que me arrepiento Y bueno, mientras que no lo abra no pesa No ocupa espacio Después así Bueno, a ver, yo No tengo loot ¿Quieres decir? Yo tampoco Es que no tengo nada Pimiento para mí Pimiento Balita peletina abajo Bueno, no estamos tan mal Podemos ir aquí Por ejemplo Acaban de activar sensor aquí en amarillo ¡Bumba! Míralo, se ve allí Ahí el tío El mejor mapa del juego A mí me ha harto bastante Pero bueno, he de reconocer He de reconocer Que desde que miraba ¡Oh, chau! Iba tirando tirones, tío ¿No remato? No, tío, ¿qué? Dijo que Naranja, naranja detrás, la roca Cien por cien Ya, ya Pegao a la roca ¡Oh, no he matao! Ah, no, vale, coño Creí que era otro ¿Junto contigo, vamos? Vamos Estaba aquí Se ha bajado Se ha ido, se ha ido Está ahí, la ha bajado Está como debe Sí, sí, lo viste ahí Ahora mismo ¡Oh, oh! ¡Un bot! Ahí te lo ha marcado Pues la que me ha pegado la rata Ha sido buena Sigue ahí, ¿no? El bot, sí ¿El coche dónde está? ¡Lo han quitado! Lo han quitado No lo veo Estaba ahí, ¿eh? Sí, sí Se han cargado el compa, creo No No De bot Aquí, un player Tirado el de la paja también Falta el de amarillo Vale ¡Qué puto coche, tío! Pues... Está aquí detrás Está aquí detrás Uh, caigo 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 ¿Me revives? ¿Me revives? Mira, tiene cura yo, ¿eh? Me van a mochear Ha muerto el resto No, no Mientras que no te me mochees ¡No! ¿Que nos matan a los dos? Ahora muero yo Tenemos que irnos de aquí Veo los del fondo Déjale, déjale, déjale En tan zona, Oliver En tan zona Muerto el de fondo El de amarillo ya está muerto Vamos lejos Fase 4 cuando cierre Ya Chira 3 Qué bien nuestro coche Que fue de él, tío Ah, estaba detrás ¿Quieres que lo pille? Hombre, claro Es que hace falta, ¿eh? ¿Qué no hay? I will try Bueno, tenemos del naranja Que se ha reventado Ahora sí, Jesus Ya podemos ver Tu querida hermosa Ah, bueno, sí Estoy leyendo un poquito Arrasado ¿Y tú qué tal vas? Bueno, bien Aquí Empezando a la tarde Desde ayer sucedió un evento Y es que Bueno Ya te respondo A la siguiente pregunta A la de tus 3 Vale, yo estoy con 0 Te doy 1 Pero yo estoy corriendo a zona ¿Cómo planteo el veranico? Pues mira, ya Con algún fin de semana que salga Por ejemplo Este fin de semana Me voy ¿Vale? Pero O sea, me voy bien Y sábado, domingo Ya vuelvo Pero Por ejemplo Ya no trabajo más de tarde Ya Es posible que me pille Un día De descanso Seguramente sea Bueno, ya veremos Ya veremos Depende Ya me iré organizando Un día a la semana Entre semana Descansaré Y Y después De vacaciones Me voy en agosto Me voy ahí 15 días Los 15 días del medio Y después en septiembre Me voy otra semanita Pero sí Se prese ¿Qué ha hecho? Qué cosa más rara Ha hecho ese tío, ¿no? Porque se ha tumbado Cuando ha recibido una bala Vaya 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 tela Sí, del susto Sí, de la macro no Vaya tela, tío La gente va más cargada Es que tiene curas Porque yo estoy ¿Ustedes qué lleva? Píllale, píllale ¿Vende y lleva? Píllale, píllale Eh, no Pero yo llevo 10 Ah, te doy Vámonos Vale Ah, Josemi Pues 350 balas del 5 llevo Va, yo llevo 140 Ahora me das algo Si quieres Ah, te doy, te doy Eh Purarrum Gracias por el follow Y Rubito Gracias por el follow, tíos Bienvenidos Eh, iba a decir a favor Este mapa Que está en rotación Y hay semanas que no toca Eh, no le tengo tanto odio Creo que no nos vamos a quedar aquí, ¿no? Mirando para atrás Aquí estamos bien Un crey detrás, creo Esta de la iglesita, esta Igual hay gente, ¿eh? Gente Buenas Muertos Muertos Buenas Buah, esa ¿Dónde quieres que me ponga? En otro sitio, que no sé, aquí en medio ¿Está bien? Un poquito más, un poquito más Deja que sale el humo Ahora voy, ahora voy No te asustes, ya voy Que desde que el mapa no está en rotación Le tengo un poquito menos de odio O sea, desde que está en rotación Desde que no sale Y toda la semana Y toda la semana Y toda la semana Desde que lo han puesto las semanas así Le tengo menos odio Efectivamente sí, había un crey Una P90 por lo que veo Oh Para ti si la quieres, ¿eh? Ahora tengo una P90 guaparda, ¿eh? ¿Eh? Mira qué guapa A ver que te la vea Oh, qué guapa Pero me saca el reparador Tío, de cuando esta iglesia tiene olga, tío Tiene cristal, tío Saco el reparador ¿Tú qué te has sacado? ¿Qué me he sacado? ¿A qué te refieres? Ah, no me muestro nada Sácate el RID rápido El MT Vale Yo me he pillado el reparador Si quieres que te repare el chaleco Me lo das No, no Bueno, sí Tío, que estamos, toma Uh, viene gente, ché Ponte el chaleco, ¿no? Sí Buena Toma Dame tu chaleco Aquí tiene uno de dos full, tío No te lo voy a reparar Vale Pobrecitos, ¿no? Había otro coche cerca, creo Pobrecitos, ¿no? Sí Que no hubieran venido Eso es verdad Marca amarillo Vale ¿Vente? ¿Dónde estaba el chaleco de aquí? Dentro Dentro un montón de cositas Ahora Ah, lo que he soltado Se han ampliado Madre mía El Tato se ha dejado 50 balas de P90 En el Kray Está pues tan nervioso seguramente Cuando hemos llegado Yo decía yo que tenía pocas balas Y no da tiempo Si yo lo he visto y... ¿Sabes? Si alguien tiene chaleco el 3 roto Me lo dice y te lo reparo, ¿eh? Eh... No he llegado a mirarlo Viene acercando ya, Oliver Vale ¿Por qué no juega en FPP? Eh... Pues no sé Pues porque a todos los que estamos aquí nos gusta más tercera Muchas gracias Urarum Hola, Jorge Sí, la verdad es que la partida no va mal, ¿eh? Pero... ¡Mamente ruina! ¿Qué te parece? Buah, tío No lo tengo yo claro, ¿eh? No lo tengo yo claro, Oliver ¿Hace falta sacar el EMT para revivir rápido o no? ¿Qué? ¿Hace falta sacar el EMT? No, no, no El EMT no hace falta sacarlo Vale Ahora procura a otros sí, pero patino Para revivir rápido no Además el nerfeo ya... Vede 10 segundos ahora es 7 Vede 3 Tío, hombre Si es que... Si estaba como antes Estaría cheladísima Sí, sería lo mejor La gente aquí es la mía ¿Para qué anda? Voy a 15 metros Insuficiente Vale, parece que aquí no hay nadie No dispare No dispare hasta que sea evidente que nos ha visto Y que nos han atropellado, ¿no? Ahí nos han visto No, no saben que estamos aquí No saben que estamos aquí No nos han visto Se abre uno a la derecha Parecía que nos ha visto Pero no nos ha visto Tengo muchas Está tumbado Me acerco Corre, corre, corre Corre, corre Uf, Oliver, nos hemos calentado No tienes que haber ido ¡Oh, he tirado uno! Madre mía He tirado uno Tira cosas Tiene que estar atacada la roca, ¿no? No, no, en el humo Ya está, muerto Vuelve, vámonos Ay, puta madre No, tío Me va a tirar el coche Venga ya, tío Me va a caer el coche encima Madre mía La kilitis La lutitis Son dos enfermedades Terminan en itis Mucha gente Con este círculo Estoy jodidísimo Ahí está el de antes ¿El de antes quién es? El que me ha matado ¿Es el que te ha matado a ti? Sí Ahora por ahí Por naranja No hay mierda de naranja Creo que era ese En esta roca de aquí está muy bien Vente detrás tuya Se quedan tres ¿Dónde, tío? ¿Dónde hay tanta gente? ¿Lo has escuchado? Por la izquierda de naranja Por aquí, ¿crees? Sí Deberían de haber dos Y después una rata Se me cierra a mí Bien Pues Guardazón y ya está Ahí están Puede estar los tres El auto-in, tío Se me ve Queda ese solo O la zona Le va a cerrar ya Tiene que venir ¿Me habrá rotado? No Va hasta abajo A la izquierda Ahora se me trae Me he arriesgado a lo que estoy haciendo. Me he arriesgado a lo que estoy haciendo. Partidona. Partidona. ¿Arranco?